¡Ahí va! He pillado una piedra, yo que sé, y se me ha ido la rueda adelante. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Creo que hay algo muy hinchada hoy, yo creo. No, 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 no. No, 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 no. Joder, es que no agarra nada aquí ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. 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 ¿Lleváis como mosquitos en la cara? 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 No sé si habría que esperar a Raulillo, que esto yo creo que se le hace de bola De un sitio que se pueda... ¿Lleváis como mosquitos en la cara? ¡Suscríbete! 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 Qué chula, ¿no? Ahí tienes una cueva Tú cuando quieras descansar lo dices, tío Que cuando quieras descansar que lo digas No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se va a la derecha No, 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 no No, 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 no Mira qué banquitos han montado aquí Y una mesita Sí Bueno, Alpus, y eso pásame tú cuando harás eso te dejo, ¿vale? Pásame, que no te... Voy a grabarte por aquí Voy a grabar aquí Y ya, 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 ya... ¿Qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.